Toda nuestra información se encuentra en internet y nos guste o no, muchas personas pueden acceder a ella ya que a raíz del desconocimiento de determinadas metodologías, determinadas herramientas justamente se puede acceder a esta información y nosotros lo desconocemos por un analfabetismo tecnológico por esa razón he creado esta formación profesional para que puedas proteger y acceder a esa información que se encuentra en internet Bienvenidos a Espionaje Digital Avanzado, Metodología y Herramientas Yo soy Álvaro Chirou, tengo más de 17 años trabajando en la industria de la tecnología y más de 325.000 estudiantes que me han elegido como parte de su educación en Udemy y más de 38 formaciones profesionales que he impartido en la plataforma También cuento con diferentes títulos, certificaciones, diplomas que pueden estar viendo en pantalla y que se encuentran en mi página web Asimismo también disfruto de brindar charlas, disertaciones en eventos internacionales donde por ejemplo he tenido la oportunidad de participar en eventos como WAPS En esta oportunidad te invito a que te sumes a esta formación para que aprendas como poder realizar investigaciones a través de internet poder recolectar información, poder registrarla, almacenarla y poder utilizarla inclusive para identificar a personas, ciberdelincuentes a través de internet o simplemente con la intención de proteger tu información o la de tus seres queridos Así que empieza a aprender ya mismo, nos vemos dentro